Bendito Padre, tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia es para siempre. Que tu gracia y tu bondad sean con tu pueblo en esta hora. Que tu presencia se manifieste en nuestro medio, con poder. Y que tu palabra nos hable claramente a nuestros sentidos, y que podamos Señor nosotros llenarnos, no solamente de tu presencia, sino también de tu palabra. Tu palabra es la verdad Señor, santificanos en tu verdad. Acompáñanos en este culto y que toda la honra, toda la gloria, toda la potestad sean para ti Señor. Invocamos tu presencia, en el nombre bendito de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, feliz sábado para todos. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con nosotros en este momento. Un saludo también a los que nos miran por los medios electrónicos, y que también la bendición de la palabra y de la presencia de Dios esté con ustedes. El tema de esta mañana es muy especial. Así que les voy a pedir que pongan especial atención. Porque es un mensaje para todos. Los que creemos que pertenecemos al remanente de Dios. Hace algún tiempo un reverendo holandés, llamado Klaas Hendrinsen, causó animadversión en el mundo cristiano en Europa. Y publicó un libro muy alarmante, titulado Creyendo en un Dios no existente. Hendrinsen dirige una iglesia cristiana atea en Holanda. Y aunque cantan himnos, y aunque leen la Biblia, y aunque oran, no creen en Dios de la manera como nosotros creemos. Creyendo en un Dios no existente. Ojeando el libro, uno se encuentra que el argumento de Hendrins es que Dios no es una persona. Simplemente es una palabra. Es una experiencia. Y no cree que Jesús sea Dios. sino un hombre bueno que entendió el amor. Y me llama la atención que la religión de ellos se basa en la experiencia. Escuchen esa palabra. Porque esa palabra es clave en la neocristiendad actual. La experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque ahora todo se basa en la experiencia. No importan las instituciones religiosas. De hecho, perdieron credibilidad las instituciones religiosas. Las doctrinas no son necesarias. El estudio profundo de la escritura es irrelevante. Solamente la experiencia es lo que determina nuestra relación con ese Dios a veces no existente. ¿No será que nuestra experiencia puede ser la realidad de esta iglesia del Éxodo? Que aunque cantamos, que aunque oramos, que aunque predicamos, que aunque hacemos obra social, que aunque hacemos obra de salud, no será que estamos creyendo en un Dios no existente. o mejor dicho, no será que no estamos creyendo en un Dios existente. Porque creer en Dios no es cantar. Creer en Dios no es orar. Solamente. Creer en Dios no es leer la Biblia. Creer en Dios es una relación profunda. Es una relación profunda. Es una experiencia genuina y real con un Dios real. Así que yo voy a centrar mi tema en esta mañana con ese lema. ¿Será que estamos no creyendo en un Dios existente? Y hoy voy a relacionar mi tema y mi introducción con un personaje. Y disculpen los psicólogos aquí porque sé que hay muchos saludos a los psicólogos que día tras día nos atienden a varios locos. Vamos a atender un paciente psiquiátrico. Esa palabra la escucho día tras día con mi esposa. Psicótico, no sé, ambivalente, bipolar. Y sé que ustedes han escuchado de este personaje pero yo no me voy a centrar en el mal. Me voy a centrar en la solución. Y yo quisiera invitarlos a que busquemos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis el capítulo 3. Y el protagonista de este pasaje pareciera vivir la experiencia de la iglesia del Épsodo. No deja de ser cristiano. No deja de orar. Pero ha decidido hacer un búnker. Edificar un espacio aparte donde Dios no es la centralidad y donde la presencia de Dios es innecesaria. Experiencia. No importa la música que escuche porque este personaje ha hecho una casa ha edificado y me llama la atención porque el Edén comenzó con Dios expulsando al ser humano por la puerta de lo que iba a ser el hogar entre Dios y el hombre. Un hogar perfecto y especial. Y ahora parece que el hombre ha hecho una casa y ha excluido a Dios por una puerta y queremos llevar una experiencia a nuestra manera sin dejar de creer posiblemente en un Dios no existente. y ahí queremos determinar nuestra manera de vestir queremos determinar nuestra manera de adorar queremos determinar nuestra manera de comer queremos determinar nuestra manera de vestir nuestra manera de cantar porque hemos hecho nuestro propio espacio y el protagonista de esta iglesia ha decidido excluir a Dios pero como se puede entender eso que una iglesia cristiana puede excluir a Dios y yo me voy a centrar no en el mal sino me voy a centrar en la solución y creo que es un mensaje para todos saben porque lo quiere usted no todos pertenecemos a esta iglesia será que estamos viviendo de experiencias solamente será que hemos hecho un búnker será que hemos hecho una estructura de tal manera que Dios no penetre si Dios expulsó al ser humano en un hogar por una puerta ahora nosotros también quizás hemos expulsado a Dios y ahora en esta iglesia se presenta un escenario de un ser que tenía varias características y yo no sé voy a tratar de hablar psicológicamente pero era bipolar yo siento que es bipolar y perdonen los psicólogos si no estoy porque dice que quiere estar en dos mundos se va al mundo extremo pero también quiere irse al extremo de las cosas una bipolaridad no tiene una percepción clara como vamos a tener una percepción clara si el que realmente nos da una percepción correcta lo tenemos afuera Dios está en la boca de muchos pero en el corazón de pocos este pueblo de labios me honra pero su corazón está bien lejos de mí hemos sido nosotros yo no creo que el ser humano que la iglesia de la odisea haya excluido a Dios no nadie puede excluir a Dios de este mundo somos nosotros los que hemos hecho nuestro propio espacio para vivir una religión a nuestra manera no creyendo en un Dios existente así que tenía una percepción no clara una bipolaridad se va al mundo al extremo quizás pero también quiere estar en el extremo dice que tiene un delirio de grandeza porque dice que tiene muchas cosas y como que no tiene una cosmovisión clara de lo que realmente representa ser un seguidor de Cristo pero no solamente eso dice que tiene una visión distorsionada porque es ciego no percibe las cosas espirituales lleva una religión no creyendo en un Dios existente y yo los voy a acompañar a leer en el versículo que nos vamos a basar en todo lo que me queda de este tema Apocalipsis 3.20 que es la solución a este problema yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él cenará conmigo que interesante que cuando uno empieza a leer la experiencia de la primera iglesia como se llamaba la primera iglesia éfeso dice que Dios estaba en medio de los candelabros en medio de los candelabros que representa los candelabros esos siete candelabros que representaba las siete iglesias y la experiencia de la iglesia cristiana esa iglesia apostólica esa iglesia que nació saliendo y para vencer dice que Jesucristo estaba en el centro en el medio se paseaba libremente dos mil años después cuando leemos este personaje resulta que Jesús está afuera y para los que no creen que esta experiencia esta imagen representa que la neocristiendad querido desalojar a Dios déjenme decirle que la hermana White no relaciona Apocalipsis 3 20 con un mensaje evangelístico no Jesús no le está hablando a los no conversos Jesús le está hablando a los que algún día hemos decidido y nuestra experiencia quizás comenzó con Jesucristo en medio de los candelabros en medio de nuestra experiencia y fue cuando ese caballo salió venciendo y para vencer y cuando la iglesia logró conquistar Roma pero ahora la experiencia es que somos nosotros el centro estamos viviendo un cristianismo antropomórfico diría yo pero hay algo interesante no solamente la experiencia de la iglesia cristiana comenzó con Cristo en el medio de los candelabros y termina ahora en su última experiencia con Cristo desalojado hasta de la casa pero hay algo interesante si usted se puede observar el mensaje que Jesús le da a cada una de las siete iglesias no lo vamos a leer pero mire yo llame a esto presencia progresiva porque a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 5 Jesús le dice pronto vendré a ti a la iglesia de Pérgamo capítulo 2 versículo 16 Jesús le dice vendré pronto a la iglesia de Sardi capítulo 3 versículo 3 dice vendré sobre ti a la iglesia de Filadelfia capítulo 3 versículo 11 le dice vengo pronto pero a la iglesia de la odisea le dice aquí yo estoy y que enseñanza podemos sacar de esto que Dios controlaba los asuntos de la iglesia y al parecer los amenazaba con venir a ellos unos para bien otros para mal pero todo el resto de la iglesia al final terminaron canalizando y terminaron cumpliendo su labor pero ahora ahora Cristo se hace presente ya no vengo pronto ya no pronto vendré a ti ahora dice aquí yo estoy y yo no sé si eso es de alegría o de tristeza y aquí yo estoy y saben que muchos ven a esta escena como un médico si hay un médico aquí presente estuve leyendo que hacía un médico en la antigüedad en ese tiempo no tenía consultorio no trabajaba en un hospital como el hospital la carlota era un médico no sé cómo se llama itinerante no sé va de casa en casa y muchos ven esta historia como Jesús como un médico llegando a esa casa porque adentro hay un paciente psiquiátrico psicótico hay un paciente bipolar hay un paciente extremadamente que cuando Jesús veía el mal de la iglesia amenazaba con venir pero en esta se presenta y llega tiene que ser algo muy pero muy pero muy grave dice que cuando un médico iba a visitar un paciente era porque era algo muy muy grave y este médico ahora se presenta y dice aquí yo estoy y yo me pregunto a que viene Jesús que es lo que quiere de nosotros porque la palabra que utiliza apocalipsis y ahí aquí yo estoy es una palabra que denota permanencia es una palabra que denota enraizado y déjeme decirle que por más que nosotros queramos desplazar a Dios Dios dice aquí estoy y de aquí no me muevo y cuantas veces Dios Jesús ha estado esperando que nosotros le dejemos entrar para que nos sane para que nos cure porque estamos viviendo un cristianismo creyendo en un Dios que para algunos no existente pareciera ser no existente hemos entrado en una rutina por eso los muchachos no creen en nosotros saben porque no creen saben porque vino el postmodernismo y yo sé que muchos han hablado del postmodernismo pero saben porque viene el postmodernismo el postmodernismo viene como una crítica al modernismo y al premodernismo el modernismo creía en las instituciones creía en la biblia creía en la en el estudio en la razón creía pero como eso ha fallado hasta la ciencia decía que iba a cambiar este mundo pero lo que nosotros tenemos ahora en nuestra iglesia lo que se está formando tiene una mentalidad de que no creen instituciones no creen ciencia todo eso ha fallado nada de eso ha hecho mejor este mundo ahora necesitamos una experiencia no importa que no vengamos a una iglesia no importa que Jesús sea quien sea lo importante es ese desarrollo espiritual esa sensación y miren yo le voy a decir varias citas de este asunto saben cual es el nuevo cristianismo se le llama el nuevo ateismo pero ese nuevo ateismo que es la nueva concepción ahora es como la evolución del concepto cristianismo ahora se le llama nuevo ateismo porque se le llama nuevo ateismo lo voy a decir porque no es clara su negación de Dios no niegan a Dios como podrían afirmarlo es un Dios muerto en la vida de los seres humanos que hay que enterrar en el recuerdo Dios queda desplazado e inutilizado atado de manos como hicieron los que prendieron a Jesús no puede hacer nada porque está fuera pero no fuera de la iglesia hemos interpretado no está fuera de la iglesia está fuera de nuestras vidas porque hemos hecho un búnker porque nos hemos quedado adentro y porque queremos llevar una religión a nuestra manera el nuevo ateismo practico lo que practican los cristianos pero no vivo como vive un verdadero cristiano en una experiencia real y a veces al igual que lataron las manos a Jesús en su juicio dejamos inhabilitado a Jesús no pudiendo hacer nada porque no queremos porque creemos que con asistir a un curso de salud ya nuestra vida va a cambiar no eso es bueno pero si Cristo no entra urgentemente y hace el trabajo que tiene que hacer está atado de manos ahora le hago una pregunta ustedes creen que Jesús no puede derribar esa puerta saben que voy a decirles algo un poquito fuerte es mejor abrirle por las buenas es menos trauma es menos trauma porque él puede derribar la puerta como lo hizo con Názaro y sacar al muerto y lo va a sacar pero es más doloroso es traumático y si hay un joven aquí yo le digo tú puedes llevar una vida de experiencia tú puedes a lo mejor tu experiencia es la de creer en un Dios no existente o no creer en un Dios existente pero Dios va a estar atado de manos va a estar afuera esperando porque todo depende de nosotros fíjense que la solución a nuestro problema depende de nosotros porque ya Dios tiene lo que ha venido a entregar como ese médico que se postra pero miren esta otra cita yo no sé cuantos conocen al pastor William Bott el pastor William Bott fue el fundador de ese movimiento determinado ejército de salvación no me voy a ahondar en lo que significa el ejército de salvación pero miren lo que él declaró visualizando lo que venía sobre la iglesia él dice el mayor peligro del siglo veinte será la religión sin el espíritu santo cristianismo sin cristo perdón sin arrepentimiento salvación sin regeneración política sin Dios un cristianismo sin cristo producirá creyentes vacíos vacíos sin identidad atraídos por el mundo carentes de compromiso y practicantes de una religión sin el componente principal que la hace única y especial es como ese bipolar que está dentro de ese búnker un contraste una ambivalencia no somos unos ninis somos unos ninis a veces los laodicenses en esencia somos unos ninis gracias a Dios que va a haber una solución para los ninis terrenales pero para los espirituales miren esta otra cita miren como lo llama J.A. Pagola dice que todo este asunto es una nueva cultura y el llama que esa cultura es la cultura de la ausencia de Dios cultura de la ausencia de Dios dice porque lo verdaderamente alarmante no es que haya momentos o épocas en que una persona creyente se aleje más o menos de su referencia a Dios temporalmente sino que sea una postura permanente en su vida que Dios no cuenta a la hora de organizar su vida a la hora de establecer principios y criterios a la hora de priorizar las opciones nosotros también creamos una cultura una cultura de la ausencia de Dios y voy a hablar cosa fuerte porque yo soy un mensajero de Dios y con esto no me estoy haciendo profeta ojo porque si nadie puede decir eso ahorita en el mundial yo le estaba pidiendo a Dios que México no jugara en sábado y jugó en sábado la experiencia que usted veía en Facebook yo no sé si usted abrió su Facebook yo tengo muchos alumnos que tristeza en pleno culto y justamente jugó en la hora del culto pobre predicador de ese día pobres predicadores aunque estoy en una iglesia he hecho mi casa he atado de manos a Dios y te quedas afuera te quedas afuera la cultura de la ausencia de Dios el nuevo ateísmo si alguno se siente identificado con esto aún los pastores podemos vivir en esa cultura predicamos atendemos las iglesias pero Dios está atado de manos porque lo queremos hacer de nuestra manera y ahora Jesús dice mira aunque a las otras iglesias las amenace con venir con ustedes es un caso especial y de aquí no me muevo es aquí yo estoy ahora va a depender de ti voy a llegar hasta donde tú me has permitido llegar están entendiendo hasta tu puerta porque no puedo hacer otra cosa yo puedo derribar esa puerta puedo quitar la piedra y puedo sacar a Lázaro a quitar ese muerto y que reviva pero yo no actúo así el que si actúa si saben quien es dice Jesús que el el malhechor entra y fuerza la entrada y hace su trabajo pero como tengo que avanzar Jesús ahora dice que acciones hace Jesús cual es la estrategia de Jesús para que ese personaje ambivalente bipolar psicótico psiquiátrico como le quieran llamar que no tiene una visión clara que tiene un ego muy grande que tiene una autosuficiencia increíble que se cree la última Coca-Cola del desierto que estrategia ahora hace Jesús para sacar ese hombre dice que toca y llama pero no crean que es un llamar a mi me molesta mucho cuando yo yo respeto mucho el que toca suavecito y si uno no sale uno tiene que entender el mensaje o no está ahí o no te quiere abrir pero odio aquellos que gritan como Brianna déjeme decirle que Jesús no te está llamando porque como el único medio que tiene no puede atravesar la puerta no se puede meter por la ventana está atado de mano que es lo único que le queda tocar y hablar pero esa palabra que significa llamar es interesante que el el diccionario la cataloga como un grito como un estruendo como un ruido no crean que está tocando la puerta tan amablemente saben nosotros lo sentimos yo lo siento cuando él me llama pero persistimos en llevar una religión sin Cristo en creer en un Dios no existente porque dice Elena G. de Guay que el hecho de que tú le abras implica saben por qué mucho no le abre porque implica que va a haber una responsabilidad de mi parte si yo realmente dejo que Cristo entre con su remedio hacer su trabajo eso implica que de allá en adelante yo tengo que cambiar ya no puedo poner en fe resultados de fútbol un sábado que locura yo me pongo a ver una persona que esté viendo estos cristianos que les pasa y a mi me vienen a obligar a guardar el sábado es una ambivalencia es una religión a la carta porque si no está el referente de esa religión que se llama Cristo si yo he hecho mi búnker si yo he puesto una puerta entonces estoy yo solo y todo lo que haga lo tengo que hacer conforme a lo que a mi me gusta conforme a mi lo que a mi me conviene por eso no dejo entrar a Cristo religión a la carta que es lo que quiere pastor Alemania como lo quiere un sábado que dure dos horas Matías como lo quieres que el sábado podemos jugar Nintendo y libremente religión a la carta porque si no está el referente entonces tú vives tu vida a tu manera pero Cristo está llamando con un estruendo y no se va a mover de ahí porque es urgente porque te estás muriendo cuando yo era capillán del hospital y sonaba el teléfono a las 3 de la mañana ay Señor no crean que me estaban diciendo pastor mañana lo esperamos en el culto me acuerdo que el hermano Atila no sé si está aquí presente me vio a buscar 3, 4 de la mañana ¿ustedes creen que yo no iba a salir? ¿ustedes creen que Cristo no sabe que nos estamos muriendo? ustedes no saben que la única manera es que ese búnker desaparezca por eso hay intriga hay chisme a lo mejor yo estoy predicando y me van a criticar porque estamos solos no queremos remedio saben que yo soy antimédico mi papá me enseñó así por más que me invitaban no voy a ir al médico yo me sano yo mismo mi papá me enseñó que el cuerpo se sana solo y así responde mejor y yo decía en el hospital jamás voy a caer en las manos de ustedes le decía a las enfermeras una sola vez he caído y ya era porque me estaba muriendo no obligues a Jesús a derribar esa puerta y a sacarte como Lázaro va a ser más traumático si ustedes no entienden el mensaje de hoy porque es la solución a nuestro mal si ustedes no entienden eso y el llama y llama incesante mire lo que dice Isaías 59 Dios describe perfectamente lo que estamos hablando la experiencia de nosotros y me incluyo mire lo que dice Isaías 59 Dios dice pero vuestras iniquidades han hecho que división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro y miren como termina para que para no ir seguimos en lo mismo como dice el dicho un tiro para el gobierno y un tiro para la revolución un cristianismo sin Cristo la cultura de la ausencia de Dios la neocultura cristiana Jesús dice en Juan 10 que las ovejas y y el dice que hay una puerta y dice las ovejas esa si oye mi voz porque son dóciles porque se dejan llevar y Jesús le dijo a Pilato Pilato le dijo Jesús eres tú que es la verdad y Jesús le dijo todo aquel que es de la verdad oye mi voz no antes a Jesús como hicieron en el juicio Dios ha estado de mano tú te imaginas eso dice la Biblia que para Dios nada es imposible yo le pondría a lo mejor este tema también lo único imposible para Dios porque depende de nosotros yo llamo y me voy a centrar aquí yo sé que hay muchos pastores aquí saben a qué representa esa voz alguna vez te has puesto a pensar porque lo único que Jesús está ofreciendo es su voz es la estrategia de Jesús para que ese personaje salga de ese búnker y utiliza su voz que es su voz que es su voz es la palabra es esto eso lo dice el espíritu profecía Jesús dice en Juan el que me ama guardará mi palabra y escuchará mi voz es la palabra es lo único que puede motivar a una persona a salir de ese bunque y a buscar la urgencia de ese médico que no se va a mover de ahí hasta que yo cambie su palabra y le voy a decir a los pastores que están aquí haciendo maestría no importa que no me inviten más es tiempo de que todos volvamos a la Biblia si tú te paras aquí a predicar de tu historia esa historia a mí no me interesa si tú vienes aquí a entretenerme o en los eventos juveniles a querer entretener a los muchachos tú estás metido en ese bunque lo único que va a cambiar a un joven es la palabra de Dios es lo único que va a motivar es lo único que va a accionar que ese joven salga de ese bunque y busque una solución no es mi chiste no es mi carisma no es mi historia ni siquiera una historia he contado hoy mía yo llamo con mi palabra no fue lo que tocó los cadáveres a los esqueletos de del liceo y le dio vida tenemos que volver a la predicación bíblica mientras menos yo hable más habla Dios y tenemos un problema porque en esta neocultura cristiana de ausencia de Dios no me interesa la biblia a mi tampoco me interesa que a ti no te interese es lo único que tengo para ofrecerte y ese médico te está diciendo lo único que tengo para ofrecerte es mi palabra y con esa palabra vas a tener una percepción correcta ya no vas a andar ambivalente con esa palabra fíjense que interesante que la iglesia de Sardis porque este tipito se cree que tiene mucho que es rico y Jesús le dice tú eres un pobre pero la iglesia de Sardis que fue la iglesia de la persecución ahora Jesús le dice mira aunque eres pobre eres rico hasta cuando vamos a dejar a Jesús atado de manos por vivir en nuestro búnker por no querer oír si escuchar es hoy su voz no endurezca esa puerta no le pongas cerrojo y lo tercero que hace Dios es invitarlo a que abra la puerta fíjense que la puerta del Edén la del Arca la de las ovejas la de la muerte la puerta de Apocalipsis son potestad de Dios la única puerta que Dios no puede abrir y cerrar es esta puerta porque depende de ti no lo obligues a mover la piedra y a sacar un cadáver de ahí no lo obligues porque es capaz de hacerlo yo estoy a la puerta y llamo y voy a terminar mi sermón yo no sé cuántos de ustedes yo espero que aquí haya un milagro y se abran puertas hoy se abran muchas puertas y se acaba este cuento de jugar a la iglesita y que seamos y que nos amemos de verdad y que hay un cambio real en nosotros eso no lo van a lograr los programas eso no lo van a lograr los cultos lo van a lograr cuando entendamos que a Dios no lo podemos dejar atado de manos pero que diferente Dios siempre tienen las puertas abiertas de su casa hacia nosotros Dios no es mezquino es más voy a romper el parámetro aquí y sé que hay muchos teólogos aquí sé que a lo mejor van a decir dónde sacó esa milagro a mí no me importa a mí no me importa lo que Dios me pone y tiene lógica y se los voy a demostrar bíblicamente que tal si les digo que la creencia que hemos tenido siempre de que Jesús está tratando de entrar en esa casa y comer con nosotros y está bien pero saben que es lo que realmente quiere hacer Jesús sacarnos de ahí porque hasta ahora hemos dicho esa es tu casa ese es tu corazón Dios quiere entrar en él y ahí va a permanecer no como le va a gustar a Dios un búnker que tú mismo has hecho te quiere sacar de ahí y fíjense que es la experiencia de él yo quisiera que buscáramos el evangelio según San Juan capítulo 1 rapidito mire lo que dice el evangelio según San Juan capítulo 35 al 39 escuche bien que diferente es Dios a la hora de que nosotros vivamos la experiencia de ir a su casa a su hogar mire al día siguiente dice estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo este es el cordero de Dios los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús volviéndose Jesús y viendo que los señales dijo que buscáis él les dijo vení y que fueron y vieron donde que donde vives y se quedaron aquel día con él porque era como la hora undécima Andrés hermano era uno de los dos que había se quedaron con él todo un día Dios siempre tiene las puertas abiertas de su casa él quiere sacarte de esa casa que tú mismo te has hecho de infonavit y te quiere dar una casa una experiencia una relación tan profunda porque me llama la atención que lo que quiere hacer adentro es cenar conmigo y a veces me estuvo dando la cabeza porque quería cenar que quiere cenar si yo le pregunto a un nutriólogo ahorita cual es la comida que me la cena porque lo que se cena se almacena pero Jesús dice ahora que ok lo único que voy a hacer en ese búnker es cenar contigo y te saco porque te voy a llevar una experiencia mejor y saben que cuando un judío tenía un problema con otro judío saben como arreglaban el asunto con una cena el ofensor invitaba al ofendido a cenar y cuando llegaba al ofendido encontraba una sola comida y ambos comían de una sola comida y resolvían el problema y usted dirá que sencillo no gasto tanto no lo que pasa es que el judío tenía la concepción de que todo lo que se comía se convertía en sangre lo que uno no desecha va a la sangre ese es el concepto de él hicimos un pacto de sangre y a partir de ese momento ya somos hermanos ya tenemos una relación tan profunda que eso es lo que quiere hacer Jesús no lo hizo en la santa cena de un pan repartió a todos de un vino repartió a todos no estaban arreglando dice este es mi cuerpo que es de garantía este es mi sangre mire esto es un asunto para que arreglamos los problemas yo antes de irme necesito arreglar con ustedes y necesito esa comunión no le llamamos el rito de comunión vieron lo que representa una cena pero Jesús no se conforma con una cenita en un búnker que tú mismo has hecho porque las puertas de su casa siempre están abiertas y voy a terminar con esto miren en el capítulo 4 empieza con una puerta abierta versículo 1 versículo 1 de Apocalipsis miren como una vez terminada la experiencia miren donde Dios realmente nos quiere llevar dice después de esto mire y vi que había una puerta abierta y que fue lo que vio Juan ahí la casa de Dios porque nos quiere sacar de ese búnker y llevarnos a una verdadera experiencia ahora le voy a mostrar una puerta abierta vengan a mi hogar vean como mi hogar y vio un trono alguien sentado en el trono y dígame cual fue la promesa que le dio Jesús a la odisea dígame al que venciere al que logre abrir esa puerta al que logren tener una relación conmigo le daré que se siente conmigo en que en mi trono yo no te estoy queriendo sacar para seguir viviendo lo mismo te quiero llevar a mi misma experiencia allá y ahora le muestro una puerta abierta era su hogar y lo describe y hay un trono y ese es el trono miren esto es lo que yo les ofrezco ustedes quieren que yo estoy loco miren lo que dice miren relacionando a Apocalipsis 320 ella dice en testimonio para la iglesia tomo dos páginas 202 las mansiones de gloria son de Cristo como así mismo los coces de esa morada celestial no obstante se humilla para tratar de transponer la puerta de su corazón a fin de que a fin de bendecirlo con su luz y para que usted se regocije con su gloria desea redimir del pecado y de la muerte tanto como sea posible y mirenlo como termina para elevarlos hasta su trono y darles vida eterna están viendo porque está tan desesperado de sacarnos de ese bunque porque no quiere llevar a una experiencia a una casa donde la puerta siempre está abierta y ahora voy a hacer un llamado y yo no sé si vamos a dejar pasar esta oportunidad de que Dios también nos está diciendo este es el remedio una vez más les digo porque no soy el primero que habla de esto no vaya a ser que si no escuchas la voz de Dios hoy y sigues dejando a Jesús con manos atadas no vaya a ser que te pase como la chica de Cantares capítulo 5 versículos 2 5 y 6 miren lo que dice pareciera que está hablando de lo mismo yo dormía dice esa doncella pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama hoy se están poniendo románticos algunos abrenme hermana mía decía este príncipe este galán paloma mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de la gota de la noche que está diciendo no me has abierto y me ha caído la lluvia esperando a que me abra versículo 5 yo me levanté al final para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerro y miren como termina esta historia que no sea la historia de hoy de los que estamos aquí abrí yo a mi amado pero mi amado ya se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo oye lo llamé y no me respondió que esa no sea la experiencia no dejemos a nuestro amado que está llevando rocío que está llevando sol que está atado de manos hasta que labramos y vivamos una cultura realmente como verdaderos hijos de Dios porque nos quiere sentar en su trono y les voy a decir algo más miren la experiencia nuestra experiencia es un búnker con la puerta cerrada Jesús atado de manos no va a entrar quien sabe cuanto oiga su voz pero ahora Jesús me presenta su historia la puerta está abierta de mi casa hay un trono he prometido que el que venza va a entrar por esa puerta abierta se va a sentar pero y la cena que dice Apocalipsis 19 19 19 bienaventurados los que de aquí en adelante son invitados a la cena de la boda del cordero donde todos los que abrieron la puerta donde todos los que escucharon la voz de Jesús donde todos los que siguieron su palabra su biblia siguieron sus estatutos vivieron una relación también yo los voy a invitar a una cena pero no una cenita en un búnker ahí los voy a invitar a una cena una cena donde estarán todos los triunfadores y tendremos una intimidad por los siglos de los siglos amén creo ser un llama hay alguno escuche bien este llamado fuerte hay alguno que se ha identificado con ese hombrecito metido en ese búnker y se ha puesto sus audífonos con música todo volumen para no escuchar la voz del Señor y ha llevado una vida a su manera y Dios ha estado llamando tras llamado con manos atadas pero con un corazón abierto a no solamente cenar contigo sino a sacarte de ahí y a llevarte una experiencia cuantos se han sentido con esa experiencia y le quieren decir al Señor en esta hora Señor hasta aquí llego mi puerta va a estar siempre abierta como tu casa porque yo quiero morar contigo cuantos pasando adelante vengan adelante quiero tener una oración especial por ustedes vengan adelante no dejen pasar esta oportunidad cuantos pasando adelante reconocen que han estado viviendo una cultura de la ausencia de Dios o han estado creyendo en un Dios ausente o han estado dejando de creer en un Dios existente vengan adelante vengan adelante y vamos a invitar al que tiene la parte final vengan adelante mientras escuchamos el himno todos aquellos vengan vamos a tener una oración muy especial para que Dios te ayude a realmente cenar con Jesús y entrar y entrar por su puerta y a desprendernos de ese búnker eso que nos tiene atado para no desarrollarnos como cristianos oramos Padre nuestro que estás en los cielos antes que todo queremos pedirte perdón porque muchas veces no te hemos tomado en serio porque muchas veces hemos vivido un cristianismo sin ti porque muchas veces ciertas cosas de tu palabra no la hemos considerado tan importantes como para vivirlos pero en ese sábado queremos vivir invitarte que tú seas el centro de nuestra vida y queremos decirte que estamos dispuestos a seguirte a ti aunque ese seguirte nos va a costar salir de nuestra área de confort de donde nos sentimos bien pero sabemos que el lugar hacia donde tú nos llevas va a ser mucho mucho mejor estamos confiados que tus planes para nuestras vidas son los mejores por eso queremos decirte que te vamos a seguir Padre nuestro también queremos poner de una manera especial en tus manos a todas las personas de la iglesia que han vivido una vida aquí adentro pero han sido vacíos porque realmente no han tenido una experiencia un encuentro personal contigo Padre nuestro también queremos poner en tus manos nuestros seres queridos que por alguna razón se han apartado de la iglesia que quizás mirándonos a nosotros que le dimos un mal ejemplo decidieron apartarse Padre nuestro toca su corazón y ayúdalos a ellos también a tener la disposición de seguirte a ti Padre nuestro queremos poner en tus manos los gobernantes de ese país los gobernantes electos y los gobernantes en función los gobernantes de los países que nos rodean pero más que todo queremos que tú pongas en nuestro corazón la realidad de que somos ciudadanos de un reino un reino que no tiene fin en tus manos nos encomendamos por ese sábado en el nombre de tu hijo amado Jesús amén 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 amén